Egunon, pero como no vamos a empezar el vídeo con este dibujo que nos ha echado Inma Fijaos, el rodaballo a la brasa, ya me lo estoy imaginando A la brasa o al horno, que está hoy el rodaballo, increíble, increíble Maravilloso, kilo y medio, dos kilos, un poquito más pequeño, igual puede haber alguno Superior, fantástico y muy bien de precio, va a ser una calidad así Otro producto que tenemos hoy, el escándalo, es el sapo Llevamos toda la semana con un sapo de bueno, de bueno y de buen de precio Y aquí seguimos, hoy tenemos entre kilo y medio, un poquito menor a alguno Y ya dos, dos y medio, kilo ocho de todos los tamaños Para dos, para tres, para cuatro y muy bueno Y aquí el rinconcito del marisco, la gamba está preciosa Langostino, gamba roja, cocido tenemos necora, camarón, langostino El carvakela, el cebo está esticendo Y cazón, cazón en rodajitas que acaba de pelar Ola Pues como, bueno, ponerlo en salsa y también en adobo Ponerlo en adobo y luego freírlo, está riquísimo Y sabéis que esto no tiene espinas, tiene cartílagos Cazón o tolla, como le llamamos aquí Chipidón, hamburiñas, craba rocas y los lomos de congrio De anzuelo, de bajura, están y están súper Cocochabacra también La chuleta, vea que un rojo Es como una chuleta, súper Salmonetitos La cococha también está preciosa, pero preciosa La mediana, fijaos, qué bonita De todos los tamaños Qué brillo, qué calidad Canzuelo de Cantábrico Preciosa De bajuras la mediana está Masapito, un poquito más pequeño este Chicharro, musumati Gallo hermoso, no hemos tenido gallo Este tamaño en toda la semana 800, 700 Muy bueno Las colas de merluza Antuelo también, fantásticas Bonito, de canarias Salmón Y las cravas, mirad que bonitas están Son como de ración más o menos Habrá alguna más chiquitina Es que qué color, qué brillo De anzuelo también, de este barco Pescadilla, también de anzuelo de aquí Estas andan entre medio kilo 700, 900 Todas de menos de kilo Súper Puchanitos Las colas de arrastre La anchovita De gretaria Fantástica Gordita Estaba bien gordita hoy El conguio cerrado Este ya sabéis que es para sopas Para dar sabor Es increíble Y luego los cogotes también A 4,90 al kilo Y estos son Para hacer una cazuelita De cogote con patatas Súper Y para el horno también Cogotitos de berluza Y la sardina Que salta No es grande Y está súper, súper bonito Si queréis hacer una sardinada Pues ideal Así que A disfrutar del filio Mucho, mucho Y hasta el martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video